Hola buenas tardes mis queridos amigos de ShowTube hoy en día vamos a ver un vídeo de cómo conectar un subwoofer este de 12 pero puede servir por cualquier subwoofer Pioneer Champions Series en este caso es un buffer de 1400W doble bobina 4 ohms eso quiere decir que en cada salida de bobina tenemos 4 ohms eso quiere decir que nosotros lo podemos hacer trabajar tanto sea como en 2 ohms bajar reducir a la mitad o multiplicarlo o sea subir el doble 8 ohms sería este es el modelo TS-W308D4 muy buen bajo la verdad damas y caballeros bueno tenemos dos maneras para conectar este subwoofer esto también requiere mucho de nuestros amplificador depende del amplificador que tengamos con el buffer le vamos a poder exigir más o exigir menos vamos por la primera nosotros tenemos un amplificador grande monoblock en este caso nosotros lo podemos hacer trabajar en 2 ohms eso quiere decir que el buffer va trabajando correctamente bien y le va a exigir más a su potencia amplificador como sería el 2 ohms bueno yo para la demostración tengo cable de corriente no es lo ideal aunque muchos los usan porque son de cobre cobre y los cables que traen para los usan traen plomo aluminio también por así decirlo hay algunos que saben usarlos yo no los recomiendo por una cosa de estética las cosas de prolijidad uso el de buffer y hasta ahora no tengo malos resultados bueno vamos a proceder para conectarnos a 2 ohms eso quiere decir conectar a 2 ohms sería conectar 1 vamos a ponerlo así para que se vea mejor 1 negativo con el negativo ahí ya estoy puenteando las dos salidas vamos a agarrar otro pedacito de cable y vamos a puentear el positivo y vamos a puentear acá con el otro positivo ahí tendríamos 2 ohm los cables que vendrían vamos a hacer de cuenta que estos son los cables que vienen del amplificador nosotros podemos conectarlo así un positivo negativo un positivo negativo o un positivo negativo yo por una cosa de estética prolijidad que se vea mejor ahí bueno esto quiere decir que acá nuestro su grave estaría trabajando a 2 ohms con una potencia grande esto sería 2 ohms así puenteando la otra que sería sería 8 ohms ahí nuestro buffer no va a estar trabajando con toda la impedancia pero bueno con una potencia chica podemos hacer que este sub suene bastante bien suene como serían los 8 ohms puentearíamos la mitad de una ahí positivo con negativo y saldríamos al amplificador negativo y positivo acá tendríamos señores 8 ohms esto sirve mucho para gente que tiene amplificador chico y bueno no cuenta con una moneda como para poder cambiarlo pero también da muy buenos resultados el buffer no trabajaría el extremo andaría bien y dan buen resultado yo siempre trato de recomendar que lo usen a 2 ohms porque porque el buffer trabaja mejor suena más es otra movida muy bueno mucho muy mejor resultado algo para tener en cuenta cuando hacemos la instalación conectamos y dejamos el amplificador 5 minutos andando y vemos que el amplificador empieza a levantar mucha temperatura que no se puede tocar estar mal conectado eso quiere decir que por ahí está en 2 ohms y está exigiendo le mucho al buffer perdón exigiendo le mucho al amplificador y el amplificador no basta abastecer el buffer por lo tanto sugiero que lo bajen a 8 ohms porque más allá que un amplificador levanta temperatura ya por los componentes que tiene adentro que suele trabajar con temperaturas pero es maniobrable se puede tocar una temperatura zafable cuando eso ya pasa a ser una temperatura muy elevada que no se puede ni tocar es porque estamos conociendo más las cosas y corremos el riesgo de quemar el embobinado del sub grave o podemos poner en protección y terminar fundiendo o rompiendo la potencia espero que este vídeo les haya ayudado les sirva a muchos y dale un like muchísimas gracias 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 muchísimas gracias